Con tu traje de talegos El dominador y perico El gordo Con carne del áudito y paso alto Con sonrisa de dulce picado La siente de una cosa sonida Que además me quiso tu apellido Y sentente tu ritmo de vida En la tierra santa es justo amigo La siente de Lourdes, rechidado De Santa Cruz, para accionario De Santa Cruz, para el acionario Quiero que te vayas, maipo Aquí me estoy esperando A ver si me la velea Trepa, trepa Trepa, trepa A mi no me vendes la moto Con tu nacionalismo de penas A las reas de canario A ver que tanto, tanto se lleva Ya sé que por estas letras Tu hueá está subvencionado Yo no tengo la bandera Ni diré que una gran discoteca Con los intereses El bondido del gobierno En un paso más grabando Que no se te vayas, maipo Que no se te vayas, maipo Aquí te vayas, maipo Aquí te vayas, maipo Por si me la velea Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Quiero que no se te vayas, maipo A ver si me la velea Quiero que te vayas, maipo Aquí te vayas, maipo A ver si me la velea ¡Suscríbete al canal!